España, como decimos, elige a 61 diputados y es uno de los países con mayor participación en este tipo de elecciones. Josula Rea. Sí, Mónica, en las elecciones de 2019 la participación española superó el 60%. Fueron los terceros comicios europeos en los que más participación española hubo. Sin embargo, en 2014 no se llegó al 44%. Fueron muchos menos los españoles que votaron hoy en este colegio. Nos aseguran que se nota que la participación también ha descendido.